Si alguna vez me voy por siempre de tu vida Me llevaré todo el amor en mi guitarra Como equipaje lo que di que fue tan poco Me iré sabiendo que lo mío no te alcanza Y así tu rostro, tus caricias, tus miradas Se borrarán de este cantor enamorado Que olvidará que aquel amor que presentimos Era el más fuerte como nunca lo soñamos Siento mi niña verte alzado con mi vuelo Que no era el mismo que tus alas reclamaban Tu vuelo es corto, presentido, razonado Y el mío es fuego en el cielo desatado Si alguna vez me necesitas en tu vida Búscame siempre en una estrella en la más clara Que te dirá que yo jamás volé con miedo No tuve red que de la muerte me salvara El miedo absurdo a ser feliz de otra manera Esta manera tan distinta que encontraste Entre mis labios que te amaron dulcemente Me voy de vos, llevo tu amor como equipaje Siento mi niña verte alzado con mi vuelo Que no era el mismo que tus alas reclamaban Tu vuelo es corto, presentido, razonado Y el mío es fuego en el cielo desatado Si alguna vez me necesitas en tu vida Búscame siempre en una estrella en la más clara Que te dirá que yo jamás volé con miedo No tuve red que de la muerte me salvara No tuve red que de la muerte me salvara Gracias por ver el video